Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Una canción, ilusión, mis penas y este souvenir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija de un amor, la hija del dolor La hija que no espera, tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada, vete de aquí Porque yo estoy donde nunca voy Donde nunca fui Tómalo con calma La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir Típi, 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 típi Bombón, bombón, chipi, chipi, bombón Ya no te pienso esperar por siempre Porque el mercurio lo tengo aquí Ya no digas más palabras, ven, ya me voy de aquí Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin dolor, sin amor Una canción sin fin Gracias por ver el video